¡Tapá el pase! ¡Tapá el pase! ¡Va, peli! ¡Va, peli! ¡Va, peli! ¡Vale! ¡Vale, peli! ¡Vale, peli! ¡Vale, peli! ¡Vale, peli! ¡Vale, peli! ¡Levanta! ¡Acomódate, Martín! ¡Acomódate, Martín! ¡Acomódate, Martín! ¡Acomódate! ¡Bajá, hermano! ¡Volver atrás, Toto! ¡Levanta! ¡Y Toto! ¡F piénsή所! ¡F piéns15! ¡F piénsusas! ¡ murder, avi! ¡No! ¡Soqui! ¡F piéns! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la vuelta! ¡Gracias! 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 Agarrá mis zapatillas negras, ahora ahí. ¡Vamos! ¡Paco, Paco, Paco! ¡Vamos, Paco! ¡Fue simple! ¡Ven, ven, ven! ¡Vigalo! ¡Martín! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven al medio! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Tanquilo, Vivo! ¡Tanquilo, Vivo! ¡Ven! ¡Ven! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.